Estos cuantos han leído a un cual no voy a darles toda su bibliografía porque se diría excesivo, simplemente leer sus nombres, Cristina Fernández Cubas, ayer la oíste leer y crear un cuento en directo que fue una cosa apasionante, además también un cuento narcisísticamente basado en una experiencia real, que es lo que era miedo y no lo fantástico. A su lado está Fernando Iwasaki, que también estuvo leído ahí sus cuentos. Patricio Esteban Les, que acaba de publicar un libro épico de ratos maravilloso, Casa de Muñecas, tanto en el lado que le toca a ella, el literario, como en su colaboradora, dibujante, ilustrador, que es maravillosa. Y al final, Juan Jacinto Muñoz Rangel, que está bien que estemos los dos en la punta, porque digamos que somos los Jekyll y Hyde, porque Juan Jacinto es perpetrador de alguna antología y sobre todo una antología fundamental de lo fantástico, que es Perturbaciones. Publica en 2009, desde aquí estamos todos los que estamos en la mesa, ya es el narcisismo llevado al cubo, porque ya es una antología de los colegas, o casi, pero es una antología de referencia, estaba aquí y se agotó, no se ha podido comprar hoy, pero sí que es una antología donde está recogido lo que ha ocurrido en los últimos años con lo fantástico en la literatura española y que yo creo que es un texto de referencia y por tanto él también está aquí, no solo como autor, sino como estudioso de lo fantástico. Lo que voy a hacer es lanzar una primera pregunta a ellos, que la respondan brevemente y después espero que me ayudéis a llevar la mesa, también estoy muy cansado y así, me quito trabajo y penséis durante este momento preguntas que se os ocurran a ellos sobre lo que está ocurriendo en lo fantástico. Y esta es mi primera pregunta, así muy brevemente, ¿cómo contempláis el panorama de lo fantástico en español? Y me refiero ya a español peninsular, ¿cómo veis el asunto? Hay antologías, hay congresos universitarios, yo creo que evidentemente la salud del género de la categoría está clara, pero yo creo que desde dentro, ¿cómo veis vosotros el panorama actual y quizás hacia dónde va lo fantástico en la creación de una idea? Bueno, yo en realidad veo muy bien el cuento en general, o sea, claro que el cuento es un ecuatorio perfecto, un vehículo perfecto para lo fantástico, pero no únicamente. Entonces yo veo que sí que estamos, después de tanto tiempo que se trata del cuento, su razón de ser, estamos asistiendo, pues bueno, a un momento de una salud buenísima, con editoriales, aquí hay un responsable presente dedicado exclusivamente al cuento, con unos premios realmente muy prestigiosos. Este año el premio se lo hemos dado, digo, se lo hemos dado porque yo he sido jurado a una escritora, Clara Unigado, una escritora buenísima que yo no conocía y me ha gustado mucho su libro, que es como un encaje de bolillos. Es, ¿cómo se llama? El libro de los viajes equivocados, eso es. Bueno, y dicho esto, pues nada, yo no deslindaría lo fantástico del fenómeno cuento, porque tampoco todo lo que he escrito yo puede ser considerado fantástico. El cuento yo creo que está viviendo ese momento de esplendor y naturalmente lo fantástico. Bueno, pues yo creo que… Buenas tardes, de nuevo. A mí me parece que, sobre todo el cuento fantástico, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Porque las sí que existen grandes novelistas de lo fantástico en España y no lo están los, pero como cultivadora del género, sobre todo a mí me interesa el cuento. Y lo que más me agrada del momento actual que vivimos es sobre todo la visibilidad que tiene. Es para mí muy importante, no solo que existan, por supuesto, editoriales que apuesten por el cuento y ya dentro del cuento, que es un animal raro, por el cuento fantástico, sino sobre todo que los autores nos podamos conocer entre nosotros y que haya lectores que puedan acceder a ese tipo de duplicaciones, de certámenes, de concursos, lo que sea, ¿no? Creo que es un momento para mí muy interesante también porque justo el fantástico que más me interesa, que es el fantástico más cercano, el fantástico relacionado con la vida cotidiana, hay muchos autores que me encantan y que ahora mismo están haciendo ese tipo de fantástico, por lo cual es una retroalimentación permanente la vida. Bueno, a mí me parece, como buen latinoamericano, que mientras la realidad sigue siendo más rocambolesca que la ficción, entonces es que hay fuentes inspiración para vivir el momento desplendor fantástico en el que estamos, ¿no? Es decir, que quiebre una empresa en Detroit y le suban la hipoteca a uno de Jaén, que realmente produce unos vasos comunicantes que dan miedo. Entonces, eso es lo fantástico y lo que nosotros hacemos realmente es casi un saludo a la bandera. Yo cuando escucho las ponencias sobre los agujeros negros en la realidad y estas cosas, bueno, es que en la vida cotidiana leemos la prensa, escuchamos un pedediario y nos encontramos con una serie de cosas que las asumimos resignadamente como la realidad, pero para mí se puede hacer una lectura fantástica de muchas cosas, ¿no? Cómo llega cierta gente a tener los cargos que ocupa en la vida nacional e internacional. Es una lectura fantástica. Entonces, creo que mientras la realidad siga siendo más rocambolesca y fantástica de la ficción, las posibilidades de escribir buena ficción fantástica están grandes para ellos todos. Yo coincido totalmente con lo que están diciendo Cristina y Patricia, ¿no? El cuento y lo fantástico están muy relacionados y es un momento estupendo para el cuento en este país. Y por lo tanto estamos en un momento de apertura ante lo fantástico. Yo creo que estamos en un momento de apertura en general a muchas cosas, muchos géneros que están un poco en la segunda división, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Estamos en el mejor momento de lo fantástico? ¿Está ya absolutamente normalizado? Tampoco, ¿no? Yo creo que no. Pero sí es verdad que hay mucho buen contista en estos momentos y una gran parte del sector cuento hace fantástico. Y sí es verdad que el otro día Fernando y yo vencidíamos en otro congreso hablando de géneros y es verdad que la apertura está generalizándose también a género negro, a género histórico, a género de otro tipo de minorías, a la ciencia de ficción. Y bueno, la gente ya consume, esta palabra no me voy a decir, pero consume otro tipo de tipo de lecturas y con menos prejuicios de los que había antes, ¿no? Y claro, fantástico se nota, ¿no? Yo creo que a nivel editorial también, a nivel de crítica poquito a poco, a nivel académico, bueno, pues aquí estamos en un congreso sobre lo fantástico, ¿no? Pero quizás donde más prejuicios siga habiendo es en la crítica, ¿no? En el nivel, a nivel editorial yo creo que nos ha hecho un favor, aunque yo sé que David odia este tipo de cosas, pero Tolkien y Harry Potter, etcétera, etcétera, nos han ayudado a los del fantástico cotidiano, ¿no? Aunque luego en la calle haya una enorme confusión a este respecto, pero nos han ayudado porque, vamos a ver, por ejemplo, en literatura juvenil a mí me consta que hace diez años nadie en España quería nada que no fuera realismo, en literatura juvenil, ¿eh? Todo tenía que transcurrir dentro de los institutos, tenía que ser una especie de texto de iniciación, al alcohol o al sexo o a lo que fuera, controlado, etcétera, pero en el fondo eso es lo que buscaban, ¿no? Era un texto que ocurriera dentro de los límites de la realidad. Llega Harry Potter, eso se dispara y ahora todo lo que tiene son brujos, magos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vampiros. Ahora los vampiros y también los zombies, ¿no? ¿Qué ocurre? Que gracias a eso, cuando alguien llega a un editorial o a su editorial de siempre con un manuscrito, un nuevo manuscrito, de un contenido fantástico, en el sentido del fantástico cotidiano, del realismo fantástico, el editorial no se asusta, claro, porque ya ha estado con los dragones y ya está de dragones coincidió a otras cosas hasta arriba y cuando ya llegas tú con un agujero negro dentro del armario, bueno, pues se saca el agujero del armario, salimos todos del armario y todo. Y también que creo que ya se ha acabado eso de hace un tiempo que se confundía fantástico con infantil. Se confundía, los datos fantásticos, ah, para niños, no. Bueno, y esto ya empezó con el cuento, escribo este cuento, para niños, no. Y luego los fantásticos, ah, pues no para mí, no para niños, no para niños. Y luego también que lo fantástico no se trata de una, o no exclusivamente, de una literatura de evasión, muchísimo menos, pobre, pero bueno, o sea, ah, escribes para evadirte la realidad, por ejemplo, por ejemplo, para empezar, si quieres evadirte la realidad, no escribas, porque la figura es muy traicionera y muy peligrosa y no quieres decir más cosas y te sale. Eso, eso para empezar, encima, si quieres evadirte la realidad, pues escribe lo que te dé la gana, menos género y fantástico, porque allí te aparece de otra manera y mucho más. Creo yo, creo yo. Bueno, lo que pasa es que, claro, el escritor al escribir se aferra a la realidad, ¿no? Yo creo que todavía la ve con más claridad. El lector sí se puede ver, pero estoy totalmente de acuerdo con Cristina en el sentido de que hay una lectura de evasión y ese quizás sea el fantástico maravilloso, el fantástico de dragones, y que bueno, que nos puede agradar y ahora con lo de esto que estás dando en moda de juego de tronos, ¿no? Bueno, tú metes ahí y te olvidas un poco porque no es tu mundo. Pero lo que nosotros, los que estamos en esta mesa, al menos hacemos, no es para evadirte, es a veces para cuestionar la realidad, ¿no? Sí, pero no sé, y en el último que he hecho que todavía no apareció, me parece que me ha ido un poco. Abundando en dos conceptos, ya enseguida os pasamos la, porque ya veis que esto va a funcionar sin problemas. Como ya es todo entre familia, pues los familiares nos conocemos perfectamente. Dos ideas que ha dicho Patricia y que redundan en lo que planteáis. Por un lado, la visibilidad y añadiendo algo que decía Cristina, yo creo que ya no hay que pedir perdón, ya no hay que decir, es que yo hago... Se ha asumido la posibilidad, las editoriales, los premios, la universidad, que siempre hemos visto lenta, está entrando, pero sí que quizás habría todavía una última frontera, que es ese mundo, y lo voy a decir, un mundo horrible, pero no un mundo horrible por lo que se ha creado, sino por lo que sí, lo que la crítica ha hecho con él, que es establecer esos dos mundos de la literatura clásica de alta calidad o de literatura en L mayúscula, y ese otro mundo, que sería el mundo que calificarían friki, el mundo de la red, el mundo de las editoriales pequeñitas y tal, que todavía son dos mundos que parece que sean excluyentes, ¿no? Yo escribo cuentos de vampiros y vivo en un mundo aparte, en las mazmorras y en el subterrano en la ciudad. Quizás todavía hay una diferencia, y sobre todo una diferencia, y a ver qué os parece la idea, que tiene que ver también con las formas de fantástico que están haciendo. Yo creo, y lo de fantástico cotidiano, yo creo que lo utilizo yo también, es un término que cada vez me gusta más, porque curiosamente lo que estamos haciendo muchos autores que trabajamos con eso, y no todo, pero yo tampoco escribo todo cuentos fantásticos como un cristiano o un guanquí de los que estamos en la mesa, es buscar un efecto de los fantásticos desde la pura cotidianidad más banal y más... Y yo creo que eso sí que es una forma muy de los últimos años, no quiere decir que Cortázar no lo infiere, que otros de los grandes maestros, pero sí que cada vez se han dado más en la cotidianidad, y sin embargo ese otro tipo de literatura más, y perdón porque lo digo en todo lo respeto, más friki, quizás todavía está muy anclada en los modelos tradicionales, más cóticos, más... estipenquinianos en el sentido más tonto del término, y que yo creo que hace un poco que se separe ambos mundos cuando debería ser un mundo de trasvases y mientras fueran obras buenas, qué más rara de que ha hablado, lo digo porque hay mucha susceptibilidad también a que la universidad también como se acerque a ese mundo, que parece que sea un mundo que debe vivir aparte. Pero, insisto, yo creo que también ambos mundos están trabajando en lo fantástico de formas diversas. Y os cuento esto porque Patricia García, que ya la habéis conocido, está por aquí, ha hecho una tesis sobre el fantástico postmoderno, de comparada, y se ha dado cuenta de que el tipo de fantástico cotidiano que estamos haciendo es una fantástica que nos cae en todos lados. Es decir, quizás en Latinoamérica los autores españoles, los autores fantásticos, otros autores que becua, los francófonos, y el mundo de los ajón parece que esté aún todavía anclado en ciertas formas de un fantástico más cercano al tradicional. Y creo que eso es un ámbito, no sé qué os parece, si es una marca de época de trabajar desde la cotidianeidad, o quizás por lo que dice Fernando, la cotidiana se ha vuelto tan loca que lo fantástico se nutre de esa cotidianeidad. Que quizás que mi sueño vampiro os queda para un cierto tipo de producto popular, y vuelvo a utilizar una palabra que no me gusta, o de alto consumo, o facismo consumo. No sé qué os parece la idea. Casi no piensa. Bueno, me miran a mí. Hombre, yo voy a ser un poco radical aquí. Yo creo que al final todo depende de los autores concretos. Es decir, si hay un autor que venga del fangón, de forma friki del mundo, etcétera, etcétera, si es un gran autor, acabará saliendo y acabará llegando a los públicos que tengan que llegar, incluido el académico. Si no, si al final es demasiado permeable a ese contexto donde se ha creado, si nada más que se deja llevar por esos modelos más tradicionales, por lo que están haciendo los compañeros, entonces es que o no tenían mucha voz propia, o no tenían una mirada suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, cuando los autores son grandes, yo creo que superan las etiquetas y superan también los obstáculos que ponen la propia vida y el mundillo editorial, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que no es estrictamente fantástico, que es de la ciencia ficción, estoy pensando en la cultura de la ciencia ficción, ¿no? Que, bueno, es que lo que ella haga da igual si es muy excesivamente fantástico o maravilloso o de ciencia ficción, porque lo hace con unos criterios de calidad más que suficientes, ¿no? No sé, yo creo que todos podemos tener en mente a determinados autores, se me viene a la cabeza, no sé por qué, ahora mismo de ciencia ficción, pero, bueno, pero también tenemos a Borges, por ejemplo, ¿no? Por decir uno más de fantástico. Estaba pensando en Bradbury, estaba pensando en Leigh, estaba pensando en gente que en el fondo es inclasificable. Es que en realidad todo lo que pasa es que necesitamos poner etiquetas, pero en el fondo, cuando el autor de verdad es importante, por dentro, ¿no? Su mundo interior es grande, la etiqueta va un poco igual. Al final, la etiqueta tiene que ser comunicantes, y da la sensación que todavía vivimos en ese ámbito de... Bueno, pero a lo mejor eso, no sé, dime tú si vas por aquí, a lo mejor eso es más sociológico, ¿no? Tú te refieres a que a lo mejor los que estamos aquí hemos venido de codearnos con un tipo de mundillo distinto a ese otro mundillo al que tú te refieres, ¿no? Y sencillamente no nos conocemos, no nos ponemos caras, ¿no? No publicamos en las mismas editoriales, no sé si vas por ahí. Sí, era simplemente para hacer un panorama de cómo está ahora la cosa, ¿no? Y como, lo digo porque ha habido comunicaciones sobre otros aspectos, digamos, de otro tipo de forma literal. Fernando. Pero yo veo a Fernando pensar mucho y él tiene ese caso. Es que a mí no me gusta hacer una diferenciación entre... Ah, no, yo lo planteaba. No, no, entre los frikis y los demás. Para empezar, porque yo siento que vengo del mundo de los cómics, del mundo de los superhéroes de profesión subrayos y entonces me siento muy próximo al mundo friki. Creo además que reelaboro constantemente muchas cosas que he leído en los cómics. Este viernes, si no es muy lejos, tengo que participar en una especie de... de mesa redonda sobre cómics política. Y voy a hablar del manga y yo sé que no tiene nada que ver con esto. Pero, por ejemplo, una lectura que yo hago de bola de dragón, que sé que es uno de los mangas más denostados de la historia reciente en los últimos años, al menos aquí en España. Yo no sé si todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablo de bola de dragón, pero los superhéroes occidentales, Marvel o DC, tienen sus enemigos a muerte. Nunca los van a derrotar, pero siempre están luchando y el otro viendo de qué manera le hace la puñeta al otro. En el manga, o concretamente en bola de dragón, que creo que puede ser muy conocido, pasa una cosa muy curiosa. Y es que todos los aliados de Son Goku han sido una vez sus enemigos a muerte. Comenzando por Yancha, Tencian, por supuesto, Vegetta, Ficolo... Ustedes dirán que es un friki que nos está hablando, pero no. Ahora pasamos a la parte política. En la política japonesa, que llevan en crisis desde hace 15 años, los partidos políticos grandes gobiernan juntos. Y no se hacen ningún problema. De la misma manera que Vegetta y Goku pelean juntos, no se hacen ningún problema. No son amigos. Pero hay una suerte de lealtad que obliga a uno a estar al lado del otro. Eso ocurre en la realidad en la política japonesa. Y, por supuesto, fue la realidad del mundo feudal japonés antes de la restauración Meiji. En el mundo occidental, lo que hay es el deseo de tener siempre un enemigo, un rival, y acabar con él. Y eso da pie a que eso no tenga fin. En la cultura japonesa, podríamos indagar en lo chino o lo coreano, los enemigos en algún momento tienen que pactar. Y yo saco una lectura política de eso. Entonces, y además no la saco yo, hay mucha gente que ha escrito sobre eso en el Japón. Yo respeto bastante estas formas de expresión de la criatura popular y del mundo friki, etc. A mí me llama la atención, por ejemplo, a mí me gusta mucho El planeta de los simios, la del 68, la de Char con gesto me parece extraordinario. Y les voy a decir dónde veo yo la diferencia con la nueva de Tim Bartón. En la película del 68, los simios son lectores. Tienen un libro, que es el libro sagrado escrito por el primero de los simios brillantes. Y, por supuesto, hay simios intelectuales. En la de Tim Bartón desaparecieron los monos lectores. Son todos herreros. Se han cargado el libro como una imagen, la imagen del libro y la lectura se la han cargado como se la han cargado en todas las ficciones distópicas, fantásticas, contemporáneas. Ya no hay Parenthood, una dictadura que persigue la lectura. Ya no hay 1984, un mundo donde se controla el lenguaje. Ya no hay Brave New World, que es la idea de cambiar las versiones de Shakespeare y de otros libros. Ahora todas las ficciones distópicas suponen la abolición del libro, la desaparición de la lectura. Yo soy leyenda, hasta William Meek, escuchando rap, escuchando Bob Marley. En el día después que se congela la tierra, ¿qué hacen? Se van a la New York Public Library y queman los libros a calentarse. En Booking Dead, el enemigo es un zombie, que es una criatura reñida con la higiene y la lectura. Pero los simios, el planeta de los simios leían. Y en las últimas versiones distópicas ya no hay lectura. O sea, seguiría siendo fantástico y todo lo que ustedes quieran, pero ahí yo veo ese elemento que elimina la lectura, elimina el libro. Y eso que está en la cultura que alguien podría decir, friki. Yo extraigo de eso elementos que me parecen muy importantes. Yo creo que solamente vamos a conseguir promover la lectura, porque aquí podemos describir literatura fantástica, pero si no hay lectores, no hay nada. Yo creo que solamente vamos a poder promover la lectura entre gente joven que van a seguir informándose, si somos capaces de apoderarnos de ese mundo y entrar ahí a saco con nuestras fricciones. Pero que yo lo reivindicaba. Es decir, que a lo mejor lo he preguntado mal del cansancio de 30 horas. Porque es que como que parecía eso, creo que había que fundir esos dos mundos porque es donde están provocándose ahora los grandes reflexiones. En Argentina había un cómic maravilloso, el Eternauta. Seguro que algunos nos conocen, que es Cortázar, que sería fantomazo contra las multinacionales. Lo terrible es que al final ganaron las famas, han perdido los cronopios. Cuando ustedes te cuentan a un chico joven, pongan a los cronopios, te han perdido todos los trenes, que llegaban tarde a todos lados, y te dicen, te dicen, es que al final los cronopios eran juntos. Lo que hay que hacer es fama. Es terrible, pero han ganado la fama. Y a la esperanza les han hecho un ERI y han acabado. Y a la esperanza les han hecho un ERI y han hecho un ERI. Y a la esperanza les han hecho un ERI.